¡Suscríbete al canal! 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 gusto estar aquí finalmente y poder conversar contigo. Gracias, gracias por la invitación. Claro que sí, vi un post tuyo, no, dije, ah no, tengo que llamarla Claudia y tengo que invitarla al programa porque se lo merece. No, es que es así pues. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Ya eres licenciada en música, en la especialidad de interpretación convención en canto por la Universidad Nacional de Música. Así es, sí, así es. Yo bueno, comencé a estudiar en el conservatorio ahí por el año 2008, pero te cuento que primero estudié clarinete y después hice mi cambio. Sí, primero estudié clarinete y luego bueno descubrí mi verdadera vocación por el canto y bueno finalmente hice mi licenciatura en canto en el 2018 ya, sí. ¿Y qué lejiste es el clarinete, chau? No, todavía tengo mi clarinete, ahí está. Ah, ¿pero tocas? De vez en cuando, honestamente. ¿Puedes regalarnos algo? ¿Puedes regalarnos algo con tu clarinete? Uy, no. ¿Chiquito, chiquito? Ahí sí me agarraste porque está ahí, no sé si tengo cañas todavía. Ah, ok, 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 ok. Dime una cosa, y tu mundo, tu mundo de la música, ¿por dónde empezó en el colegio, me imagino? ¿O desde la casa? Empezó en el colegio. En la casa, honestamente, soy la primera de mi familia que estudia música. Recuerdo que mi papá creo que tocaba guitarra, estaba en la tuna de su universidad, en la Cayetano, pero en realidad yo encuentro mi gusto por la música en el colegio. Estuve en el Colegio América y teníamos curso de música y había talleres. Tuve la dicha de que en mi colegio había talleres y yo siempre estaba en todo lo que tenía que ver con la música, en el coro, en la banda, tocaba la flauta, tocaba la guitarra, tocaba el clarinete. Ah, también tocaba flauta, guitarra, clarinete, ya. Sí, todo eso en el colegio. Sí, así es. ¿Está muy bien? Está muy bien. Sí, así es. Y bueno, ahí comenzó mi amor por la música, luego también en la iglesia, comencé a cantar en el coro de la iglesia de mi casa y así poco a poco llegué al conservatorio y descubrí que podía hacer una carrera de la música, porque antes de todo es, antes de llegar al conservatorio, pues yo no sabía que honestamente que la música era una carrera, ¿no? Cuando estaba en mis años en el colegio. Y bueno, ya descubrí el conservatorio, creo que fue una de las cosas más lindas y fue un poco difícil tomar la decisión honestamente de estudiar música, porque como te digo. ¿Qué te decía? ¿Que te ibas a morir de hambre? Gracias a Dios, mi mamá siempre ha sido muy, siempre me ha apoyado un montón, nunca me llegó a decir que me voy a morir de hambre, pero en su concepción, en su mente, pues así como yo no sabía que la música era una carrera tampoco, ¿no? No sabía que se podía vivir de eso, ¿no? Entonces ella siempre buscando mi seguridad me decía a la par, estudia otra carrera para que te ayudes, ¿no? Pero bueno, finalmente con ella investigábamos, fuimos y cuando decidí estudiar finalmente música, o sea, me apoyó cien por ciento. Aquí en mi casa, mi mamá, mis hermanos siempre me han apoyado en las decisiones que yo he tomado. Gracias a Dios, nunca tuve eso, eso de que, no, te vas a morir de hambre, dedícate a otra cosa, ¿no? Simplemente me dijo. O estudia, estudia hasta bien, estudia música, pero también estudia algo en serio, como siempre la música. Un poquito, que digamos, es como ahora que la música ya es una carrera que está mucho más, mucho más marqueteada, digamos, ¿no? Porque ya la católica tiene su escuela de música, esto estoy hablando de diez años atrás. No, no, no. No era tanto así. No era tan popular la carrera de música, ¿no? Pero como te digo, gracias a Dios, en mi casa, mi mamá y mis hermanos siempre me apoyaron en todo, entonces. Gracias a Dios. Y de ahí así, vas a hacerlo, pero hazlo bien, ¿no? Entonces, ahí comenzó todo. Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero dime una cosa, ¿quiénes te formaron en la Universidad Nacional de Música? Claro, antiguamente era el conservatorio, ¿no? ¿Quiénes te forman, Claudia? Yo estudié, como te contaba al comienzo, ingresé como clarinetista, mi maestra fue Ana Barrera, ella fue mi maestra de especialidad, le debo mucho a ella, ella falleció hace unos años, la maestra, pero siempre, inclusive cuando le conté que me quería cambiar de especialidad, también siempre me apoyó, era como una mamá, ¿no? Ella siempre muy cercana con sus alumnos. Después, cuando decido hacer el cambio de especialidad, estudié con Wilson Hidalgo, o sea, toda mi carrera, él ha sido mi maestro, digamos que fue el primero que creyó en mí cuando nadie creía que yo podía estudiar canto. ¿Cómo es eso que nadie creía que podías estudiar canto? ¿Por qué? Supongo que es un poco difícil porque yo había hecho mi preparatoria de jóvenes como clarinetista, y luego abordar el la... yo me he cambiado de especialidad cuando estaba en superior, ¿no? En mi segundo yo de superior, ya casi la mitad de la carrera, entonces, es un poquito como que te vas a cambiar, estás a la mitad, además que estudiar canto, pues implica cierta madurez vocal, ¿no es cierto? Entonces, estar en la carrera ya superior, la mayoría de chicos que estaban en superior, ya tenían años cantando. Yo recién, recién estudiaba canto lírico, porque, o sea, como te digo, cantaba en el colegio, cantaba en la iglesia, siempre he cantado toda mi vida, pero no había estudiado canto clásico en sí, ¿no? Entonces, yo creo que le agradezco mucho a mi maestro, a Wilson, porque a pesar de eso, él me preparó, y yo, o sea, yo honestamente siempre he sido bien, bien chancona, ¿no? Entonces, yo quiero hacerlo, me preparó, estudiamos un par de meses, inclusive antes del cambio de especialidad, y bueno, ingresé a su... hice el cambio de especialidad en superior, ¿no? Entonces, como te digo, es un poco como que para algunos puede ser como que, pero si recién está empezando, que está en superior, como que tuve que demostrar mucho y estudiar un montón para demostrar que sí merecía estar ahí, ¿no? Como te digo, por el tema de la madurez vocal, del tiempo estudiando, ¿no? Pero bueno, siempre he sido bien chancona, bien estudioso, así que aquí estoy. Fue una de las mejores decisiones que tomó en mi vida hacer el cambio de especialidad, de verdad que sí. Ok, pero dime una cosa, tú veías a quienes cantar, que eran tú, porque a veces uno tiene un referente, ¿no? Claro, claro que sí, bueno, o sea, si hablamos de referentes aquí peruanos, creo que yo siempre escuchaba a Jimena Gurto, por ejemplo, cantar, y él viene desde el Coro Nacional de Niños, entonces cuando yo la escuché, dije, wow, o sea, nunca había escuchado, necesariamente no estaba familiarizada con eso, entonces escucharla a ella fue como que, y luego ella se fue a España, como que, entonces como que fue un poquito algo de inspiración también, ¿no? Si hablamos de cantantes, este, ya extranjeras, siempre me gustaba mucho escuchar a Rannes Fleming, por ejemplo, me gustaba el color de su voz, que es muy cálido, muy redondito, a Chachilla Bartoli, por supuesto que sí, también, ¿no? Claro. Ellas han sido un poquito de mis referentes. Claro, ¿y qué decías? Como ella tengo que ser. Claro, o sea, yo quiero cantar así, ¿no? Claro, claro. Recién haciendo mis primeros pininos cantando, este, siempre es bueno, o sea, tener un, o sea, un referente, no saber a dónde te gustaría llegar, como, como en todo, ¿no? Claro que sí. Dime una cosa, ¿y cómo aparece el coro nacional en tu vida? Ah, en el dos mil diecisiete justo se abre una, una vacante. De hecho, yo conocía el coro nacional porque cuando ya comencé a estudiar canto, veía que algunas de mis mis amigas iban a colaborar al coro nacional, yo todavía, como te digo, tenía muy poquito tiempo cantando, en comparación con mis compañeras, con mis amigas, entonces no era muy conocida, la mayoría de personas me asociaban con el clarinete, todavía no con el canto, entonces yo fui a colaborar en el dos mil quince, fue la primera vez que fui como colaboradora del coro nacional, solo pude ir a una oportunidad, y después, bueno, pasaron dos años, y en el dos mil diecisiete salió la convocatoria, a concurso para una plaza, y me presenté, honestamente, me presenté, no con la idea de ganarme la plaza. Ya, si sale, sale. Así fue. No tanto así, sino porque yo decía, no soy tan conocida, no tengo tanto tiempo cantando, por ahí hay gente que se presenta que tiene más experiencia que yo, por ahí pensé eso, ¿no? Pero igual dije, me presento. No pierdo nada. No pierdo nada, además, mi intención era que el maestro Javier me escuche, más que todo, ¿no? Eso es lo que tú me dirías, eso es lo que tú me dirías, que te escuche. Quiero que me escuche, ¿no? Quiero que me escuche, ya han pasado dos años de la primera vez que me escuchó ahí, cuando fui de colaboradora una vez, entonces dije, voy a ir, voy a intentar para que me escuche, ¿no? Pero bueno, comencé, pasé la primera parte que fue la audición, dije, oh, pasé la primera parte, la audición, que fue examen, pues, para cantar, y aparte de un examen de lectura, después tuve una entrevista también, y, este, y bueno, y finalmente gané, yo gané la plaza del Coro Nacional. Fue una sorpresa para mí, como te digo, yo tenía tan poquito tiempo, y dije, bueno, que, de verdad que me fue muy emocionante, fue lindo. Y desde ahí, bueno, como que ahí, para mí el Coro Nacional es muy especial, porque ha sido fundamental en la experiencia que he ido ganando de manera profesional, ¿no? 2017 fue mi último año de estudios, y ya ese mismo año el maestro Javier me dio, me dio un solo en el Mesías, un solo en un festival de Monteverde, entonces, como que, de hecho que ha sido, la experiencia que he ganado en el Coro Nacional es invaluable, ¿no? Claro. Estoy muy agradecida con las oportunidades que se me han dado. Claro, me imagino que estás por empezar a una maestría, seguramente. Sí, sí, está en mis planes, estoy justamente, todavía no lo hago muy público, porque, bueno, o sea, estoy en el proceso de, 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 de audicionar y de prepararme, entonces estoy en todo ese, en todo ese proceso. Claro, no, pero no me refiero a los masterclass, sino a los estudios de una maestría. Sí, una maestría, sí, así es. Una complementación a tu licenciatura. Claro, por supuesto, o sea, yo tengo mi licenciatura, ahora estoy haciendo todo, estoy en todo el proceso de, 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 de postular a, a, a una maestría. Oh, ¿en qué vas a estudiar? Una maestría en, una maestría en performance, en, en, en interpretación en canto. ¿Acá en el Perú? No, 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 en, en Estados Unidos. Oh, ok, ok, o sea, piensas viajar. Ah, sí, sí, porque de verdad me gustaría hacer una maestría en, 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 en interpretación. Aún aquí no hay, esperemos que en unos añitos más ya comiencen a ver maestría sin interpretación, pero por lo pronto, este, tengo que buscarla en el extranjero, ¿no? Claro que sí. Dime, y cuando ingresaste al coro nacional, ¿qué dijiste? Guau, ya. Yo estaba emocionadísima, aparte era, era, era jovencita con entrado, y. ¿Era tu sueño? ¿Era tu sueño? De hecho, sí, era una, es una meta poder llegar a, a un elenco profesional, en el que, este, tengas la oportunidad de cantar en el teatro, este, cantar con la orquesta, cantar con, con músicos, con, con cantantes que, que tienen tanta trayectoria, que tienen tanto tiempo también en el medio, entonces, de hecho, para mí sí fue, ha sido emocionante, o sea, llegué a mi primer ensayo un poco temeroso porque no conocía a nadie, pero, pero, pero fueron todos muy, muy amables conmigo, llegué, se me fueron acercando para, para felicitarme, para saludarme, así que me hicieron sentir bienvenida, como te digo, o sea, yo llegaba, era, era prácticamente, era completamente nueva, conocía por ahí a los maestros que están en el, que están en el conservatorio, pero después a nadie más, pero aún así me sentí, me sentí bienvenida y acogida por, por todos, la verdad que sí. La, y tu mamá, ¿qué te dijo? Mi mamá estaba feliz, estaba emocionada, y, y como te digo, o sea, no hay, creo que el Código Nacional es el único elenco profesional, o sea, que, que, que tiene, donde, donde tienes esta seguridad, vas a ensayar al teatro, recibes un sueldo, eh, claro. Y nosotros me, me pagan por ir a hacer lo que me gusta, por ir a cantar, por ensayar. Esa es la, esa es la gran diferencia entre trabajar y elaborar, pues. Exacto, o sea, para mí, yo me, yo me vacío haciendo la cartelera, yo me vacío haciendo la cartelera, así como. Claro, estás como, no sientes que estás trabajando para nada. Para nada. Y, y yo me siento honestamente privilegiada de tener esa oportunidad, ¿no? Claro. De, de haber estudiado interpretación en canto y poder dedicarme a eso, es, 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 de verdad, es un privilegio y, y, y un gusto, de verdad. Para mí no se tiene para nada trabajar. ¿Cómo tienes en el tiempo tú? De acá unos veinte años. De acá unos veinte años. En la escala de Milán. Guau. Me he visto con los chicos de esos veinte años. No, pero ¿por qué no? Me veo honestamente, me veo habiendo hecho carrera, cantando mucho. Claro, obviamente, pues. Quisiera cantar todo lo que pueda. Pero también me veo en el futuro enseñando. Para mí. Sí, porque eres docente también. La práctica docente es, es importante. Digamos que tengo estos dos pilares, la parte de artística y también la parte de docencia y, y me gusta conectarlos, ¿no? Entonces, me veo, de hecho, en veinte años me veo enseñando. Y por eso también quisiera hacer esa maestría para tener esa experiencia también. Entonces, vas a tener vas a tener, vas a tener tu escuela de canto. ¿Quién sabe? Me gustaría, de verdad, yo creo que acá en el Perú hay un montón de talento y, y si queremos explotarlo, necesitamos tener como que profesionales bien capacitados, muy bien preparados. Así es, así es, así es. Para ayudar, ¿no? Para ayudar a los futuros cantantes. Claro. Sara, me dice, oye, ¿y esa música de dónde es? Ah, le digo, ese es de Ernesto López Mindró, la marinera y tondero. Ah, ya, inclusive Carmen Escobedo, mirada mía que dejanse tranquila, ella me decía, yo concierto ¿qué hago en el mundo? Cierro con marinera y tondero, de López Mindró. Y hay un músico, fue multifacético, multiinstrumentista, eh, Renzo Dalí, lo debes de conocer, ¿no? Renzo Dalí y me dice, Carlitos, porque antes yo tenía el spot antiguo, eh, otra, otra, eh, de la marinera y el tondero, ¿ya? Una orquesta sinfónica. Le dijo, te encanta, sí, le dije, me encanta la marinera y el tondero. Me dijo, yo te voy a hacer el arreglo. Y ¿sabes qué neno de una semana es loco este? ¡Bum! Acá está. Esa es la gestadora. Entonces me has hecho acordar esos talentos, ahora ha estado de gira, y es joven, ¿ah? Director musical de una presentación de Eva Young que gira por los Estados Unidos. Acá hay mucho talento, Claudia, no solamente en la música, en la pintura, la escultura, en todo, pero si nos basamos en lo tuyo, oye, si tú te vas a Ayacucho, tienes unos musicazos de portación. Por supuesto que sí, o sea, tenemos, además que nuestra música es tan rica también y tan variada, entonces, yo creo que sí, hay mucho talento de. Claro, tienes a Gladys Huamán, en el Cusco, ¿no? Donde presentó en Fiestas Patrias, inclusive con nosotros hicimos el concierto patriótico, con Eni Gordillo, pues que también lo conoces. Claro, sí, sí. El pianista, ¿no? Donde interpretó, pues, el himno nacional del Perú, en Quechua, en Aymara, en Ashánica, en Shipibo con Ivo, ¿no? Oye, de exportación, Claudia, hay mucho talento. Dime una cosa, te convocan para el Mesías de George Frey y Handel. Sí, eso fue en el año dos mil diecisiete. Son más, dentro de los solistas, Claudia Espinosa. Sí, sí, fue el maestro, justo habíamos, había cantado, había enviado un festival Monteverdi, donde hicimos, este, se pusieron escenas de algunas operas de, de, de Monteverdi en el Gran Teatro, justo con el Coro Nacional, y después de cantar eso, este, el maestro Javier me dice, me propone para hacer el solo del Mesías. ¿Qué te dijo? Me dijo, pero primero me dijo que él había quedado muy contenta con mi performance en el festival Monteverdi, entonces me confiaba la, la responsabilidad, ¿no? De hacer este, la, de ser la solista en el Mesías. Y este ha sido. ¿El Mesías completo? Sí, se hizo el Mesías completo. A las dos horas cincuenta, más o menos, sí. Sí, con el Coro Nacional de Niños. Ah, yo estuve en ese concierto. Los varones, los varones del Coro Nacional. Sí, yo estuve en ese concierto. Este ha sido mi primera, mi primer concierto, así, mi primera obra, no porque, o sea, lo anterior ha sido importante, no, pero esta es una obra maestra conocida, el Mesías. Sí. Entonces era como que ya mi, mi primer concierto súper, este, de una obra maestra tan conocida. Claro. Fue una gran responsabilidad, aparte era la primera vez que cantaba también este repertorio. Como que, más o menos, en ese año comencé a inclinarme un poquito por, por la música barroca, por la música antigua, por el tipo de voz en ese momento. Lucho Chumpitá se dirigió el concierto, si más no me equivoco, ¿no? Ah, sí es, dirigió Lucho. Ajá. Fue una experiencia hermosa. Un poco, un poco, este, fue hermosa, yo también, era un manojo de nervios, te confieso, porque como te digo, mi primera vez con esta obra, es inevitable, ¿no? A pesar de que uno va ganando experiencia, creo que es inevitable sentir los nervios siempre antes de salir. Y me acuerdo que empezó el concierto, empieza con la sinfonía, y luego cuando comienzan a cantar los niños, yo estaba sentada adelante, ¿no es cierto? Estaban los cuatro solistas adelante, me acuerdo que éramos, éramos yo, Rosángela, Juan Pablo y Luis Sarmiento, la orquesta, Lucho y los niños, y cuando comenzaron a cantar los niños, yo no te miento, yo sentí que me elevé, te lo juro, o sea, sentí que me elevé de la ciencia, como que me dio un, una bocanada así de aire fresco total, ya como que ya con, con esa, con esa energía ya lista para, para arrancar, ¿no? Con. Claro. ¿Has tenido algún traspies en el escenario? Traspies en el escenario. Te olvidaste, te olvidaste de algo y, ¿o qué pasa? Al mejor cazador se le va la paloma. Así, honestamente, hasta ahora no me ha pasado si nada tan crítico en que me olvide y me quede así, o sea, y si por ahí como que casi, casi, es, es inevitable que por ahí. Sí. Una vez creo que casi me confundo la letra dos minutos antes, pero llegó a mi cabeza al toque. Sí. Pero de que sí he tenido momentos difíciles en escenarios, así los he tenido, ¿no? Recuerdo mi primera experiencia haciendo ópera fuera del país. Fui, yo he viajado ya como tres años, tres años seguidos he viajado a un festival que se llama FEMUSC en Brasil, en Santa Catarina. Sí, sí, sí. Y en el dos mil dieciocho me eligen para hacer museta en una producción de la museta que se iba a hacer, que la que se iba a hacer en el festival. Entonces, digamos que fue mi primera vez haciendo un rol en una obra completa. Tu primera ópera, la UEM. Sí. O sea, no, yo había hecho ópera en el conservatorio. Ah, ya, pero así, así. O sea, ya había hecho ópera, pero como te digo, era la primera vez haciendo ópera fuera del conservatorio, fuera de tu zona de confort, de la que estás en tus clases, llegas, tienes que llegar con el pianista, estudias una ópera durante todo un semestre. Entonces, esa era la primera vez que llegaba yo a hacer ópera fuera de eso, ¿no? De manera un poquito más profesional. Y fue a hacer la UEM en dos semanas. Era montar toda la UEM en dos semanas. Entonces, para mí fue desafiante, porque llegué al primer ensayo, y ahora lo cuento, ahora lo cuento porque no me da vergüenza aceptarlo, porque creo que es parte de tu formación y tu crecimiento como persona, como músico, como profesional. Recuerdo que llegué al primer ensayo, yo juraba que me sabía la ópera. O sea, yo había estudiado todo y yo juraba que iba a llegar a un ensayo con un pianista y íbamos a pasar unas cuantas cosas, porque así siempre estaba acostumbrada, ¿no? Pero como era montar la ópera en dos semanas, yo llego al ensayo y nuestro primer ensayo fue de escena. Y yo no había ensayado, no sabía cómo iba a tomar la directora, el tempo de lo que iba a cantar. Había cantado Hilaria antes, pero nunca había cantado pues este, toda la ópera completa. Me acuerdo que llegamos y vimos el segundo acto, que justo es donde entra Museta. Y llego y digo, ya, me eligen a mí, ya, porque habíamos dos, eran doble cast. Entonces yo fui la primera que salió. Y yo estaba, dije, no, ya me lo sé, sí me lo sé, no, si yo lo estudiaba. ¡Ve, confiadazo, te fuiste! ¡Confiadazo! Y salgo y la comienza y es un poco más rápido a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces como que el director de escena me dijo, ya, vas a hacer esto, ta, ta, ta. Ok, así. Entre coordinar, salir, cantar, mirar a la directora, que no sabía el tempo, como que se me pasaron todas mis entradas y canté como que así a medias, preocupada, o sea, yo sentí que fue uno de los momentos más estresantes que he vivido, ¿no? En mi formación. Tanto que salí de esa, salimos de ese, salí de ese ensayo, que para mí fue desastroso, porque me perdí todas mis entradas, lo único que canté bien fue mi área, nada más, pero todo lo demás, las entradas, las entradas de museta, donde vas al stand interactuando con, con, con Marcello, con Rodolfo, con mi, o sea, un, un desastre. Y me acuerdo que salí del ensayo, salí deprimida, salí triste. Claro. O sea, es inevitable, o sea, creo que todos, todos nos hemos encontrado en algún momento en una situación. Todo. Oye, un día en un, un día en un programa, me olvidé el nombre del invitado. O sea, que te dice que Roche. Pero es normal, es normal que esa, al mejor casador se le va la paloma, es inevitable. Exacto, y creo que fue importante para mí, o sea, viví eso, y salí, me acuerdo que hasta lloré un rato, y dije, no puede ser, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Esto no es para mí? Yo no puedo hacer eso. Y dije, me quiero ir a mi casa, pero no puedo ir a mi casa, estoy en Brasil, ¿qué voy a hacer? No me toca. Sí, sí, sí. Oye, pero, pero esa vibra que se, que escuchan los solistas conversando con algunos de ellos, cuando entra el aleluya, escucha, que es, que es majestuoso, ¿no? Sí, sí, es hermoso. Te elevas, pues, te elevas. Sí, de verdad que sí, yo como te digo, me elevé esa vez. Entonces, como que ya, para terminar no más la historia esta de mi traspies en esto, bueno, pasó, y después dije, no, tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo bien, y, o sea, me la pasaba practicando las escenas, estudiando un montón, pero, o sea, fue difícil, ¿no? O sea, fue muy difícil. Pero no imposible. Pero terminando eso, es como que ya era una persona diferente, de verdad, o sea, fue, me enfrenté a eso, lo logré superar en ese momento, me costó, pero a partir de ahí como que ya afronto las situaciones de diferente manera, también, o sea. Es que también ya estás más madura, pues. Sí, o sea, fue parte de eso, ¿no? O sea, es un proceso. Hace tres, cuatro años atrás, ¿no? Es un proceso. Por supuesto que sí, cuatro años atrás, va pasando el tiempo, ganas experiencia, ese tipo de cosas como que te moldean, te hacen más fuerte. Y para la carrera de intérprete, pues, tienes que tener eso, ¿no? O sea, esa seguridad, ¿no? Esa, claro. Esa, ¿cómo se dice? Agarrar el toro por las astas, ¿no? Claro, como una amiga me comenta, pues, de que salieron al escenario, estaba con taco alto, y el escenario era, el piso era de madera. Un taco se le atracó. Uy, Dios mío. No podía moverse, pues. O sea. Claro, o sea, no podía. No sé qué cosa, eso se dio la vuelta, se agachó y ¡bum! Pero así en segundos tiene que. Ahí está la creatividad. Otra irá, ya pues, me quito. Estás ahí, tienes que resolver. Tienes que resolverlo. Bueno, esa es tu rapidez mental. Acompáñame a ver uno de tus videos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Vamos. Por supuesto. La alma se paró en la noche, el ombro de la mi voluntad, al mio deseo. Oh, dulces estén, y en hora de morir, un peo de ¡Suscríbete al canal! 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 estampado, entonces yo siempre creo que está bien, obviamente uno tiene que, como te digo, o sea a medida que mi experiencia he ido ganando experiencia en ciertas presentaciones actuaciones, mientras más he ido haciendo eso, uno como dice se siente más empoderado, pero aún así creo que es importante no perder la humildad y no dejar de tocar tierra, porque porque así es la manera en como vas creciendo, si tú te sientes que ya sabes todo y que lo puedes todo te estancas y no sigues avanzando, entonces para mí es muy importante eso sentir que siempre puedes hacerlo mejor siempre puedes hacerlo mejor me encanta Sarita Sedano también, recontra sencillas por supuesto, ella es mi mejor amiga entonces yo la quiero mucho Bettina estuvo en el concierto de fin de año que presentó Pro Cultura y la cartelera ajá, sí, sí, sí ah, y para información de los amigos que nos están viendo en todo el mundo en marzo voy a estar con el maestro Wilfredo Tarazona Padilla la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniela Lomía Robles vamos a estar presentando el Réquine de Wolfgang Amadeus San Felipe Apóstol y en la sede de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia Bettina Victorero será una de las solistas ella también es una linda persona y los viajes que he hecho y la gente que he conocido y que he tenido la oportunidad de conocer esas personas que mientras más talentosos son a veces la gente tiende a ser así más humilde en realidad he tenido la suerte de conocer personas así que por más que son muy buenos cantantes tienen experiencia y todo igual no pierden esa humildad esa sencillez que creo que que es lo que hace que llegue su interpretación de verdad como el otro no tiene tanto talento busca casarse por el otro lado pues pero el que es talentoso es racontó sencillo así como tú dices exacto, no necesitas no necesitas porque en la sencillez creo que puedes encontrar una buena interpretación también que sea fiel, que sea real, a quien eres es muy importante como te digo nunca dejar de pisar tierra siempre mostrar esa humildad y esa sencillez y ese deseo por seguir aprendiendo claro te llega el Rekin de Mozart sí, también, ese fue en el mismo 2019 si no me equivoco mira, has interpretado el Mesías dentro de los solistas has estado con la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach el Rekin de Mozart o sea, tres obras monumentales sí, he tenido la suerte y como te digo el privilegio no, el privilegio era para ti el privilegio, la responsabilidad también porque es una responsabilidad asumir esas comisiones eso fue en el 2019 también justo el mismo año de la pasión eso fue un buen año 2019 justo también fue con el maestro Julian Cuarty también, con él cualquier día te va a llamar de Estados Unidos para que vayas a cantar allá en realidad él es canadiense el maestro no, te digo, ¿sabes por qué? porque soy vitrina también sí, por supuesto que sí y el maestro es muy buen como que igual me transmitió esa seguridad era mi primer Requiem también también ha tocado hacer esos repertorios por eso te digo que estar en el Cono Nacional a mí, para mí ha sido una súper experiencia me ha ayudado a ganar un montón de experiencia eso era para ti pero ¿sabes qué? uno tiene que estar preparado para cuando el éxito le toca la puerta tú conoces a Andrés Veramendi claro, sí, por supuesto ¿cómo crees que Andrésito salta a la palestra? porque él era jovencito y no recuerdo en qué hora fue se enferma el solista o uno de los solistas se enferma o una obra, una ópera creo que era se enferma el solista llamaron a la escala de Milán al Colón de Buenos Aires toditos estaban ocupados ¿y a quién cree que miraban? a Veramendi pero Veramendi mocoso pero es como que tienes que estar listo eso pues a veces estar en el lugar preciso, en el momento preciso pero tienes que estar preparado eso porque en cualquier momento no es suerte porque puede haberte llegado pero no estuviste listo claro pero ¿sabes qué? así tenía que ser tenía que enfermarse para que tú saltes es que la vida es filosófica si te pones a analizar los movimientos y todas las cosas como se te han dado a ti es filosofía pura si empiezas a analizar es filosofía pura es por eso te digo eso era para ti otro es oye ¿por qué no fue para mí? no porque era para Claudia no era para ti yo espérate es que verdad fue Claudita como que estar en el lugar y en el momento preciso yo creo que las cosas van llegando de acuerdo a tu esfuerzo también o sea no solamente suerte o sea van llegando de acuerdo a tu esfuerzo lo importante es estar preparado para eso y trabajar para eso y yo soy muy agradecida con las oportunidades que se me han ido dando en el camino o sea desde que ingresar al coro nacional y tener la oportunidad de cantar estas obras maestras también que el maestro Javier me haya dado haya depositado esa confianza en mí y obviamente yo no podía quedarme atrás o sea es este tomar la oportunidad y sacarle el jugo también mira de la desgracia también le sacas la oportunidad puede estar a mí todavía no me ha pasado que alguien se enferme para que cante yo no 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 pero ¿sabes qué? no necesariamente porque se enferme perdí el avión pues ya se atrasó no va a llegar Claudia eres tú claro o sea si estás listo si te llaman como te digo me dicen a mí y yo canto ¿no? mira gracias a la pandemia gracias a la pandemia podemos hacer este programa y nos están viendo en todo el mundo y en realidad la pandemia ha abierto muchas puertas también a la incluso yo te cuento que gracias a la pandemia yo conocí a un maestro con el que estoy trabajando ahora que es un maestro mexicano que se llama César Castro y si no fuera por la pandemia quién sabe yo no lo hubiera conocido y gracias a él todo el año he trabajado ya casi ocho meses con él y mi voz ha ido evolucionando te he visto te he visto que has has crecido bastante de año pasado para ahora en la pandemia donde como que creo que muchos artistas nos deprimimos un poco por no poder estar en los escenarios no poder tener ese contacto ¿no? con la gente pero o sea de alguna manera trajo también algo para mí al menos este importante para mi carrera para mi vida profesional para mi vida personal también ¿para la cartelera también? por supuesto que sí pero si quién sabe mira cuánto tiempo me has invitado y recién podemos conversar y es porque se abrió se abrió esta posibilidad de hacerlo de manera virtual ¿no? o sea como que es importante sacarle a todo tratar de sacarle el un provecho el provecho el beneficio el beneficio así es Claudita para ir terminando esta verdad esta verdad de conversación dime una cosa Giacomo Puccini Giacomo Puccini claro he cantado como te he contado he cantado Museta he cantado Zorgenoviva también de Giacomo de Zorangélica de Puccini y estas dos las canté en Brasil justamente ¿no? en Brasil cantar Museta como te digo fue mi primera experiencia así saliendo del país haciendo ópera en dos semanas fue un reto total que me costó me costó no me da vergüenza decirlo o sea me costó esfuerzo sudor y lágrimas pero lo logré es que el triunfo el triunfo requiere eso pues Winston Churchill decía sangre, sudor y lágrimas es lo que le ofrezco al pueblo y es cierto esfuerzo esfuerzo tienes que viajar cuantas horas y el resultado al final termina siendo mucho más gratificante cuando lo logras eso se siente muy bien te sientes satisfecho porque te ha costado porque este y valió y sabes que valió la pena todo todo el esfuerzo todo el sudor y lágrimas valió la pena así es maestrita nunca pierdas esa sencillez que tienes te lo pido como amigo así tiene que ser claro que sí el año dos mil veinte estuviste estuviste en un evento por la Baja Academy de Stuttgart ah sí justo viajé antes de la pandemia justo coincidió con la pandemia lamentablemente el festival que fue en Stuttgart fue un Baja Academy ¿no? este yo viajé para cantar con el coro el JSB Ensemble que es un ensamble que se hace con jóvenes cantantes y también músicos de todo el mundo tuve la oportunidad de viajar en el dos mil 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 fue la única peruana habían chilenos habían colombianos habían un montón de brasileros habían alemanes norteamericanos para cantar la misa en sí menor lamentablemente por la pandemia se canceló pasaba una semana y nos regresaron a todos a nuestros países y empezó la pandemia así tenía que ser no podías no podías cambiarlo claro que sí claro que sí también formas parte de orquestando el Ministerio de Educación ¿no? con los coros infantiles y juveniles ¿no? sí bueno hasta este año fui profesora de canto de los niños del coro infantil y coro juvenil de orquestando ahí trabajé desde el dos mil dieciséis y creo que ahí es donde descubrí mi pasión por enseñar está muy bien está muy bien es algo gratificante o sea teoría y práctica mujer teoría y práctica sí o sea cantar me da una satisfacción enorme o sea estar en el escenario te da una adrenalina y una sensación increíble te elevas ¿no? pero también elevas a la gente bueno yo creo que por eso hacemos lo que hacemos para poder llegar al público a las personas pero el poder enseñar tener la oportunidad de enseñar y trabajar con niños y jóvenes ha sido una de las cosas más gratificantes que también he hecho en mi vida no te miento a veces antes de la pandemia cuando íbamos a los conciertos después de verlos como hemos ensayado trabajado y cuando los veía cantar a veces está está el borde de las lágrimas también de verlos escucharlos es que son tus hijos crecer si fueran mis hijos yo le digo a los papás si yo me emociono así cuando los escucho que serán ustedes papás porque de verdad que me emocionaba porque los ves crecer los ves como van aprendiendo he tenido alumnitos que llegaban y no podían afinar les costaba horrible y después a los dos años tres años seguían y seguían ahí y ahora cantan han mejorado cualquier cantidad es bonito de verdad que es una sensación muy gratificante claro que sí claro que sí y vale hacer que valga la pena todo el esfuerzo ¿no? así como tú ves a tus niños crecer yo te veo a ti crecer la última entrevista que hemos tenido ¿qué te viste? una agradable conversación de dos amigos a como te veo ahorita una madurez y eso eso va a seguir siendo así claro que sí me aprecio a Claudia un gran placer un gran gusto pero para información de los amigos que nos están viendo vamos a irnos con Soy Peruana interpretado interpretada por Claudia Espinosa Claudia siempre las puertas abiertas de la cartelera tú sabes muchas gracias cuídate mucho muchas gracias de nada minutos después de las nueve de la noche si hemos estado con una soprano ahora vamos a estar con un marítono vamos a estar con Eduardo Mestanza y el día lunes tenemos un programa especial a las dos de la tarde ¿por qué a las dos si la cartelera sale a las siete? es que a las dos tenemos la cartelera Europa vamos a estar con Eduardo González Piaña agregado cultural de la embajada del Perú en España un hombre con una rica trayectoria la vida diplomática y todo antes de irnos veamos esto a ver hemos cumplido cinco años de labor ininterrumpida difundiendo educación y cultura del Perú para el mundo apóyanos desde cinco soles mensuales para seguir haciendo la obra en la que estamos inmersos vía Plin o vía VIAPE en la página en el Facebook de la cartelera Canal Cultural del Perú puedes escanearnos apóyanos desde cinco soles al mes ayúdanos a engrandecer a este gran país que se llama Perú los dejo con soy peruana de Claudia Espinosa nos vemos minutos después de las nueve chao Soy peruana soy limeña soy peruana soy limeña caramba soy la flor de la canela caramba soy la flor de la canela y a mi y a mi son alegre ritos samba de las palmas y a mi son alegre ritos samba de las palmas caramba todo el que peruano sea caramba todo el que peruano sea a los pobres y a los ricos les envuelvo el corazón les envuelvo el corazón cuando oye cantar mis coplas con guitarra y con cajón cuando oye cantar mis coplas con guitarra y con cajón y es que soy cómoda y es que soy la más criolla y es que soy cómoda y es que soy la verdadera alma grande de Peruana ayayá alma grande de Peruana y es que soy la marinera mamá y es que soy ¡Gracias! ¡Gracias!